Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del detrás de cámaras de la grabación de las entrevistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Seguimos con nuestra serie sobre la grabación de entrevistas alrededor del mundo y muchas personas nos pidieron que mostráramos los setups, cómo colocamos cámaras, cómo colocamos luces, etc. Desgraciadamente y debido a las limitaciones en términos de equipo y de cantidad de cosas que podíamos llevar, no pudimos grabar videos sobre esto. Sin embargo, estuvimos buscando y conseguimos algunas fotos de algunos de los setups que hicimos en algunas de las locaciones y es lo que vamos a ver en este momento para intentar explicarles más o menos cómo se utilizó el equipo y las razones por las cuales elegimos el equipo que ya todos ustedes vieron en los programas anteriores para poder hacer esto. Así que vamos a ver aquí más o menos, les vamos a mostrar. Lo primero es evidentemente el tema del transporte. Ya habíamos hablado de las mochilas de Think Tank Photo. Esta foto es en una sala de espera en el aeropuerto de Nueva York y como pueden ver, ahí está la mochila de Think Tank con el backpack. Ahí obviamente venía todo, tanto la cámara, lentes, iluminación, tripies, etc. Todo venía ahí junto con ropa, computadoras, en fin. Entonces, esa fue obviamente una de las primeras imágenes. En esta segunda imagen estamos viendo un setup que hicimos en Argentina. Esto fue en las oficinas de Google en Argentina y podemos ver ahí más o menos cómo está. ¿Cómo elegimos el lugar? Básicamente, la forma de hacerlo es que nosotros no sabíamos a dónde íbamos a ir, no sabíamos las condiciones del lugar ni nada de eso. Entonces, lo primero que se hace es preguntarle a la persona, en este caso, a quien nosotros íbamos a entrevistar, que qué lugares tenemos disponibles. Hay que tomar en consideración que no haya ruido, que no haya tráfico de gente, que el lugar sea lo más atractivo visualmente para poder generar una imagen placentera y que esté disponible por el tiempo que vayamos a utilizarlo sin generar malestar entre la gente que está ahí alrededor. Entonces, en este caso en particular, exploramos tres lugares distintos y este fue el que más nos convenció. Entonces, ahí está más o menos el setup. Vemos por un lado la cámara, vemos las luces y vamos a mostrarles un poquito más a detalle cada uno de ellos. Aquí vemos la cámara, está montada sobre el tripié, este pequeñito de mi foto, el que les mostramos en la parte del equipo. Como no tenemos que hacer movimientos, ni paneos, ni nada de esto, evidentemente un tripié con estas características, con un cabezal de foto, no sirve. La FS5 es una cámara muy ligera, entonces nos permite montarlo sin mayor problema. En la parte de atrás, vemos la lámpara que utilizamos como lámpara primaria. No se logra apreciar mucho. Sin embargo, vemos que hay un rebotador ahí y en la parte de abajo, justo debajo de la cámara, vemos que está la lámpara, la Aputure F7 apuntando hacia este rebotador. Como lo comentábamos en el programa respectivo, lo que hicimos fue apuntar la lámpara, la lámpara tiene suficiente potencia y rebotarla para que nuestra fuente primaria de iluminación fuera este rebotador. Entonces, de esa forma, logramos iluminar la cara del sujeto que estábamos entrevistando para tener una imagen placentera. En este entorno, como pueden ver, es como una terraza, tiene mucha iluminación exterior, sin embargo, la iluminación no era lo más adecuada. Así que tuvimos que aumentarla utilizando esa lámpara como luz primaria. No necesitamos una lámpara para rellenar sombras porque no había muchas sombras. Sin embargo, sí necesitábamos una lámpara en la parte de atrás para separar a nuestro sujeto del fondo. Entonces, como lo pueden ver en esta imagen, la lámpara que ustedes pueden ver ahorita del lado izquierdo es la que apunta un poco hacia el cabello de nuestra entrevistada a fin de poder generar un poco de separación contra el fondo. Entonces, más o menos así es como se veía y de esta forma logramos grabar la imagen. Obviamente, también por cuestiones de confidencialidad, etcétera, no podemos mostrar el contenido tal cual. Sin embargo, ahí está una idea. Aquí tenemos otro setup. Esto fue en oficinas de Microsoft en otro lugar. Vemos cómo se repite el tema. Tenemos la cámara al frente. Tenemos ahí el rebotador. Vemos un poquito más claro cómo estamos reflejando. Si ven de un lado de la cámara, vemos cómo está encendida la luz que está rebotando. Así este rebotador que es el que va a fungir como luz principal y va a iluminar a nuestro talento. Y en la parte de atrás vemos la luz que va a provocar la separación. Elegimos ese ángulo para tener un poquito de perspectiva y utilizar y aprovechar la textura de ese muro que se veía un poquito más interesante que los muros blancos o las cortinas que había en el resto de los lugares. Entonces, de esta forma logramos más o menos el look. Y vamos a mostrarles una última imagen. Esta es una imagen a través del visor de la cámara. Esto fue en las oficinas de Mercado Libre, también en Argentina. Y vemos más o menos cómo se ve. Ahí en este caso no tenemos fotos del setup. Sin embargo, pueden ver más o menos el resultado con el esquema de iluminación que mostramos. La luz principal rebotada en este rebotador. Una luz generando la separación entre el sujeto y el fondo. Y más o menos ese es el esquema. Entonces, de esta forma fue como prácticamente hicimos todo. Grabamos un montón de entrevistas exactamente en este esquema. Evidentemente modificando la posición de las luces, la altura, en fin, dependiendo de la ubicación. En algunos casos estuvimos en salas de juntas. En otros casos estuvimos en domicilios, en hoteles, en fin. Pero básicamente este fue el esquema. Un esquema muy sencillo. Básicamente tres lámparas. Normalmente utilizamos dos. En algunos casos sí llegamos a utilizar la tercera. Y el audio se grabó directo en cámara. Iba el avalier este que les mostramos, el avalier de Rode. Estaba conectado directamente mediante un cable hacia la FC5. Así capturábamos el audio directo en cámara. Y de esta forma iluminamos. Así que esa es la forma, ese es el esquema en el que realizamos todas nuestras entrevistas. Y cómo logramos obtener los resultados con el equipo que les mostramos. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés. Y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.